Tú dices que no Que con el tiempo ha cambiado Tú dices que soy experta En convertir blanco en negro Verdades en mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imagina Pero no Pero no, mi amor Quizás lo nieguen tus ojos Quizás me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo toda Me dijo que hay quien más te enamoraba Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo toda Te ayudan a mentirme tus palabras Su mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Me pides perdón Te aferras a que son tonterías Insistes en que no Te estoy alucinando Y jures que no te veo Cuando te tiemblan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no Pero no, mi amor Quizás lo nieguen tus ojos Quizás me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo toda Me dijo que hay quien más te enamoraba Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Pero ese beso Lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Ya no queda nada Ni en tus manos Ni en tu cuerpo Todo este amor Todo este amor Que nos unió A los dos No tienes que fingir Pero ese beso Lo dijo todo Pero tu boca Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó ¡¿Todo esto?! Gracias.